bienvenido en este vídeo te mostraremos las características generales de los peganotas trito estos vienen en varias presentaciones bolsa de 100 hojas bolsa de 500 hojas cada una de 75 x 75 milímetros y bolsa de 100 hojas de 50 x 38 milímetros vienen en una variedad de colores surtidos y son ideales para recordar pegan sobre cualquier superficie y